¿Qué onda gente por Trelogía? ¿Cómo están mi queridísima familia? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy es domingo, 21 de febrero, son las 12 el día. Tengo entrenamiento al rato para que me acompañen. Entra mucho la luz por acá, eso me va a mover tantito. Traigo un desmadre porque, como les conté en un video hace poco, lavar aquí y secar aquí es carísimo. Cuesta lavar 2.5 euros y secar otros 2.5 euros. Vamos a ver cuánto es. Hey Siri, ¿cuánto es 2.5 euros para un mexicano? Lavar una vez cuesta 61 pesos y secar 61 pesos está carísimo. Entonces me conseguí un tendedero y ya nada más lavo y no seco. Y aunque el tema es que el tendedero pues tapa todo mi cuarto, ¿no? Me disculparán por el tremendo background, pero lo hace más, más real. Les quería contar a familia que bueno, yo desde hace como 3 o 4 meses estaba teniendo no una crisis, pero estaba pensando, reflexionando acerca del contenido que subo aquí para ustedes. Sobre todo antes de venir acá a Barcelona porque no tenía contenido de fútbol real o de yo jugando para compartir. Entonces realmente me replanté todo lo que hago aquí en Porterología y la manera en la que se los comparto. Y pues es cierto que he estado batallando últimamente con ideas de videos principalmente, de cómo hacerlos interesantes, de cómo hacerlos, que los disfruten y sobre todo que yo también los disfrute haciendo. Así que he decidido probar esta especie de vlog o esta especie de video un poco más personal donde les comparto colos salivales de fútbol, mi entrenamiento, pero también un poco más de mi vida diaria, de mi diaria para que me conozcan un poco más. Les cuento rápidamente que bueno, como les digo hoy es domingo y también, no sé si ya lo había contado en el canal, lo mejor al principio o no siempre, desde como unos 5 años he tenido una gran, gran afición por la magia, ¿no? Y hace como 2 años, pero es cierto que ya no, yo no practicaba, ya no buscaba trucos nuevos, pero siempre ha sido algo muy interesante para mí, sobre todo el tema de la magia con cartas, me fascina. Y al estar aquí y tener un poco más de tiempo decidí pues, pues retomarlo y fui a una tienda de magia aquí en el centro de Barcelona hace un par de días y me conseguí mi libro de cartomagia fundamental de Vicente Canuto, que es como la biblia de la cartomagia que no conseguía yo en México. Y ahí me he puesto otra vez a estudiar, ya aprendí otros 4 o 5 trucos nuevos, empecé a aprender otra vez las técnicas y bueno, se los quería compartir porque la magia era algo muy grande dentro de mi vida, es algo que me apasiona también muchísimo, el tema de poder hacer sonreír a las personas, me parece un tema bien interesante. Hoy al rato tengo entrenamiento, de hecho yo creo que me voy a cambiar ya en unos minutos, quiero que me acompañen, sin más, pues espero que estén muy bien, espero que les agradezco este tipo de contenido, ya me irán contando en los comentarios qué onda. Y nada familia, bienvenidísimos a lo que es, todavía no sé si lo voy a llamar, Rodolf Vlogs, Rodolf Vlogs, no sé, ayúdenme, alguna idea para esta serie, este sería el segundo video de la serie puesto que ya hicimos un vlog, este sería el segundo, cuéntenme cómo les gustaría que se llamara esto. Listo, ya estamos cambiados, yo creo que me voy a llevar a entrenar SSG, me he dado cuenta que en todos mis pares de guantes yo, yo creo que sobre todo por una falta de técnica a la hora de caer, en mi guante izquierdo siempre se me rompe antes acá, yo sé que esta no es como una abertura natural, en realidad se deberían estar rompiendo por los dedos, pero al parecer tengo que mejorar mucho mi técnica de caída en mi brazo izquierdo, sobre todo en mi costado izquierdo, porque se me gastan mucho más rápido los guantes que en el costado derecho, que bueno, tengo que mejorar mucho por mi lado izquierdo, y pues vamos a hacerlo, sin más familia, acompáenme. Es hora de irnos, creo que vamos con buen tiempo, sí, tengo que estar en mi tiempo allá abajo, pero les quería contar que ya tengo patín eléctrico, aquí está, la neta ha sido una inversión increíble, ahorita les voy a enseñar, voy a intentar grabar un buen rato, pero neta está increíble. Ya vamos para allá, ahorita como es domingo hay muchas cosas, así que tengo que andar con cuidado. Tengo que decirles que me siento muy ridículo con una cámara en la boca, enfrente de todo el mundo, pero bueno, para enseñarles a ustedes. ¡Suscríbete! 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 Antes de continuar con el vlog Quiero hacer un paréntesis para pedirles por favor Que si tienen alguna pregunta Voy a hacer una especie de preguntas y respuestas Quiero hacerlo diferente Así que cualquier pregunta que me quieran hacer Sea personal, de fútbol, de guantes De lo que sea, déjenme en los comentarios Voy a elegir varias y voy a hacer un video de preguntas y respuestas Quiero hacerlo diferente Entonces continuemos con el video Ya que has dejado tu pregunta Hoy es domingo, entonces casi nadie entrena Solo no nos entrenamos Yo soy de esos algunos Porque como saben, llevo mucho tiempo sin jugar Tengo que seguir como recomponiendo mi nivel Y buscando estar a la altura de todos los demás Así que me toca entrenar los domingos Pero pues, con alegría y con ganas Con ganas de mejorar Pues vamos, que ya es hora Vamos, vamos, que ya es hora Saluda por el video, Quintero Es mi tocayo, pero se avergüenza de nuestro nombre Qué lástima Personalmente prefiero que me llame por mi apellido No, se vale, se vale Estuvo bien, estuvo bien No, ya me quitan, ahí ya no Se que los de Zarex hicieron la sorpresa de mi gran despeje Al rato se los enseñaré No, ya no, ya no No, ya no, ya no No, ya no, ya no Cookie more y echar a las miras para la cámara chocala chocala bueno profe, chocala, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo buena hoy enorme, como te sentiste bien? si, preséntate eso fue, voy a ver ya el texto vamos, ahí está bueno familia, eso fue todo, no fue un entrenamiento de porteros específico te están probando a un jugador nuevo y Quintero y yo estuvimos ahí de portero, la verdad estuvo bastante divertido espero que les haya gustado, como les dije estoy probando esta especie de formato diferente un poco más personal, compartiéndoles un poco más de lo que soy yo porque bueno, de esto se trata una amistad, a fin de cuentas ustedes son mis amigos y yo soy su amigo, suscríbete al canal por favor si no lo has hecho he visto que muchos ven los videos pero poca gente se suscribe así que si eres nuevo, te invito a que te unas a esta familia sin más, yo soy Rolfo Pichardini muchísimas gracias por verme y bueno aquí ando terminando de editar el video además incluyo este clip y listo familia, es un placer vernos aquí como cada jueves y no olvides dejarme tu pregunta si tienes cualquiera, lo que sea, déjame en los comentarios y listo, te mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!